En nombre del presidente de esta casa, Julio Humberto Brondona, y todo el comité ejecutivo, tengo el agrado de darles las muy buenas tardes y darle la lista de los 23 convocados titulares, los que van a viajar para representarnos en el Mundial de Brasil 2014. Ellos son A todos ellos, desde ya, la mejor de las suertes, que va a ser la mejor de nuestras alegrías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!